Este 26 de septiembre se cumplen cuatro años de impunidad, sin verdad ni justicia por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Los padres y madres de los normalistas no solo han tenido que sufrir la ausencia de sus hijos, sino también han padecido la indolencia del gobierno de Enrique Peña Nieto, al no haber voluntad política para investigar el paradero de sus hijos. Cuatro años que nos han martirizado como padres de familia, a mi familia, a mi esposa, a mis hijas, de no saber dónde está Christian y sus compañeros. Hasta el día de hoy ha sido de dolor, de sufrimiento, de desgaste emocional, porque no tenemos a nuestro hijo, nos hace falta nuestra casa. No tienes vida, o sea, estás medio muerto y medio vivo, o sea, estás sobreviviendo para poder encontrar este pedazo de ser que te falta en la casa. Hemos cambiado mucho, pues, porque nos hacen falta, pues, ellos. La vida nos cambió, ya no somos los mismos, ya no sentimos igual. Nosotros familiares directos y amigos de mi hijo y primos y todo lo extrañan. También sobreviviendo, tratando de estar un poco alegre, demostrando que tiene una fuerza. Pero, pues, en realidad es un dolor tan grande que siempre lo he dicho, no sé a veces ni cómo explicarlo. Lamentablemente triste, porque, pues, vemos el dolor de los padres y, pues, también de nuestros hermanos que ya van para cuatro años que no los encontramos. De antes eran miles de compañeros que entraban. Ahorita, pues, por máximo son como 500, 400 alumnos que han entrado. Los que estamos hoy en día, pues, tenemos esa lucha, tenemos esa ilusión de que nuestros hermanos, pues, se han encontrado con vida, regresen a sus casas con sus padres, con sus familiares. Y, pues, la verdad creo que la normal se vino abajo con eso en el sentido de emocionar, porque muchos jóvenes ya no quisieron entrar, tienen miedo de que les pase lo mismo. Pues, también nosotros sentimos el dolor de los padres y de las madres. Nosotros vemos el sufrimiento que tiene, el dolor, pues, también nosotros sentimos como hermanos, como normalistas, como estudiantes. Es triste, lamentablemente, por los padres. Son hermanos, camaradas que fueron desaparecidos por el gobierno. Quería estudiar en Chilpancingo, en una carrera de agrónomo. Y, pues, nosotros como padres, pues, no tener dinero, pues, la única opción fue Eusinapa. No quiso ser campesino y él quiso hacer maestro, una persona que tenga experiencia, pues, que salga de la pobreza. Siento que mi hijo vio también la necesidad, vivió en la normal muy poco tiempo, pero sé que ahí se dio cuenta de todas las necesidades que hay en todas las, en todos esos lugares que son los que más apartados y alejados están de unas personas que no ven más allá, ¿no? Quiere mucho a los niños. Técnicamente mi hijo ya no pudo estudiar a la escuela de ingeniería, tuvo que buscar en una escuela donde realmente le pudiera terminar sus estudios y yo ya no estaba. Porque, pues, su papá lo que trabajaba, pues, iba a hacer para solventar los gastos de ahí de la casa. Le gusta mucho estudiar y por eso, este, quiso irse a esa escuela. Para seguir adelante y ayudarle un poco ahí a su familia, pues, a nosotros. Él veía las carencias, a lo mejor tal vez, él veía que, pues, que a veces me la veía yo muy apertada con las otras dos niñas también en la escuela. Pues, pues, a mi hijo siempre le he inculgado eso, ser una buena persona, ser amable con las personas, ayudar a, pues, a la gente. Porque mi hijo es trabajador. ¿Qué más quisiera decírtelo? O sea, ¿qué más pediría yo en la vida de decir, mi hijo está dando clases así? Pero, pues, no, no lo encuentro. Le he enseñado que a veces debe de tomar las cosas con seriedad y responsabilidad. Y a veces, de vez en cuando, pues, una bromita, verdad, un charadito. Ayudaría mucho, mucho a sus, a los, a los niños, ¿sí? Y aparte de eso, pues, él era solidario, pues. Yo creo que es un buen maestro. Una persona que sí tiene esas ganas de que los niños aprendan. Pues, nosotros cuando venimos a estudiar a la normal, por ser hijos de campesinos, ser gente pobre, creo que es nuestra única opción. Vemos viable que nosotros seríamos maestros porque es lo más importante, ¿no? Es donde nosotros aprendemos de todo. Si no hay maestro, pues, no estaríamos, no había ingenieros, doctores. Se nos inculcan los cinco ejes que rigen las normales rurales, las cuales nosotros las aprendemos. Y ya al egresar, pues, vamos y lo inculcamos a los niños, a las nuevas generaciones. Es el político, el cultural, el deportivo, el modo de proyección y el académico. Un maestro de ciudad no aguantaría ir a una zona rural. Nosotros estamos preparados para eso. Nosotros nos enseñan cómo también ser más, lo que es ser un doctor, ser cómo sembrar cuando, pues, digamos que llegamos. Y, pues, no tenemos nada que comer. Ya nos enseñan a sembrar lo que es la milpa y flores, más que nada, para salir a vender. Vemos la manera de que salga adelante la comunidad, en sí siendo como los segundos padres de los niños. Pues, mira, llega en una etapa complicada, en la que hay un intento, o hubo un intento de cierre por parte del gobierno federal, actual, pero que, pues, no le fue posible, ¿verdad?, poder cerrar el caso. Y otro elemento que impidió su cierre fue una sentencia que se emitió el 31 de mayo por parte de un tribunal federal, en la que, entre otras cosas, esa resolución ordena crear una comisión de investigación. Durante estos 48 meses, el Estado mexicano no ha respondido por la desaparición forzada de los normalistas. Y ha insistido en la llamada verdad histórica, pese a haber sido desmentida con pruebas científicas. Nos vamos dando cuenta en el transcurso del camino que no sirve más que para maldita la cosa de cubrir a sus funcionarios. Hasta la fecha no han hecho absolutamente nada, nada más ellos se encargaron de entorpecer las investigaciones. Pues la hipótesis oficial que ha dado a conocer la Procuraduría General de la República dice que los estudiantes fueron llevados al basurero de Cocula, que fueron detenidos por la policía municipal de Iguala y Cocula. Esta las entregó al grupo delincuencial Guerreros Unidos y este grupo los asesinó y los incineró en el basurero de Cocula. Mirábamos grandes inconsistencias en esa tesis. Afortunadamente llegó el grupo interdisciplinario de expertos independientes. Ellos hacen un peritaje y concluyen que es científicamente y materialmente imposible quemar en un campo abierto 43 cuerpos. En abril de 2016, luego de un año de trabajo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, entregó a la PGR el informe Ayotzinapa II, avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas, con 20 recomendaciones para continuar con la indagación del caso, entre las que resaltan cuatro líneas a investigar. Descubren ellos que hay una presencia importante de elementos del ejército mexicano antes, durante y después de los hechos de agresión a los estudiantes. Es decir, que desde que los estudiantes llegan, hay elementos del ejército mexicano que andan monitoreando a los estudiantes. Cuando se están agrediendo a los estudiantes, andan ahí patrullando elementos del ejército mexicano y posteriormente a la agresión también, en distintos lugares. Estamos hablando de varios escenarios, más o menos cuatro escenarios de agresión simultáneos que se dan en Iguala. Previamente, cuando los estudiantes todavía no llegan a Iguala, hay un seguimiento de parte de militares. Óbiles en ellos, órganos de búsqueda de información, personas de civil, pero que se ha reconocido en el expediente. Han declarado a estas personas en el expediente diciendo que ellos pertenecen al 27 Batallón de Infantería y que su función es dar seguimiento a los movimientos. Y que ese día estaban dando seguimiento a los estudiantes cuando ellos llegaron a Iguala. Cuatro elementos del ejército mexicano estuvieron operando el C4 en Iguala esa noche. O sea, y desafortunadamente sabemos que el ejército tiene la capacidad para una coordinación de un ataque tan ruin y tan cobarde. Hay fotos, hay videos, estuvieron en el momento de los ataques que tuvieron nuestros hijos y pues es que siempre hemos señalado también en esas líneas de investigación que dejaron de recomendación a los expertos que se debe de investigar el ejército. Y los testimonios indican que de ahí fueron bajados por lo menos un número importante, no está definido el número, oscila entre 15, 20 y 25 estudiantes, fueron bajados y llevados a Huitzuco. Estuvieron las tres dependencias participando en su momento, porque tenemos nombres de policías federales. O sea, esa forma como fueron atacados, obedezca a que querían recuperar los camiones o trataron de evitar que los estudiantes conocieran lo que ahí se llevaba. Hay por ahí una conversación de Pablo Vega Cueva, una persona que está detenida en Chicago, que dirige el Guerreros Unidos, en la que este habla con otro y refieren que los estudiantes los tienen desaparecidos. Incluso uno de ellos dice, mira, mientras no digan dónde están los chavos, van a seguir deteniendo. Esto nos va a costar la plaza, dicen ellos en el diálogo. Y termina diciendo el otro, el interlocutor, que es Cobra me parece, se identifica como Cobra ahí, termina diciendo tan fácil que sería decir dónde están. Además del GIEI y del Equipo Argentino de Antropología Forense, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en México también han reportado graves irregularidades durante las averiguaciones, como obstrucción de las autoridades mexicanas para realizar la investigación. No hay consignaciones por desaparición forzada y se reportaron 34 personas torturadas relacionadas con el caso. Lo que la Procuraduría General de la República argumenta es que la penalidad en el caso del delito de secuestro es más alta y que eso ameritaría una sanción mucho más gravosa, digamos, para las personas detenidas. Consignar por desaparición forzada es dejar claro que fueron autoridades quienes privaron de la libertad o personas, pero con la quiesencia de la autoridad. Hay una persona que tenía funciones operativas en Iguala, que de acuerdo a la investigación estuvo operando esa noche. Esa persona no ha sido detenida. Esa persona no ha sido detenida. La persona torturada no declara libre y espontánea y voluntariamente, sino que el que está torturando le dice qué es lo que quiere que diga. Entonces, ahí creo que se tergiversa el conocimiento de la verdad. Primero, que está diciendo que las investigaciones hechas durante estos cuatro años fueron irregulares. carecieron de falta de independencia, carecieron de eficacia, no ayudaron al esclarecimiento de los hechos y por eso ordena crear una nueva, reorientar las investigaciones y crear una comisión para que haga esta investigación. Está basada en el protocolo de Minnesota. El protocolo de Minnesota establece que solo cuando se tratan de casos de graves violaciones a los derechos humanos, concretamente desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y tortura, y haya investigaciones irregulares, se debe crear una comisión independiente de investigación. Los representantes de los padres de familia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio Público. Va a poder visitar centros de detención, va a poder visitar oficinas, va a poder visitar muchos espacios en los que haya indicios que probablemente los estudiantes se encuentren en ese lugar. Entonces, y es muy expresa manifestar la resolución que incluso instalaciones militares. Que se niegan a ser investigados y que ellos están encubriendo a autoridades, a funcionarios de alto nivel. El comandante adscrito Martínez Crespo, adscrito al 27 Batallón de Infantería, pone un recurso por un incidente por imposibilidad jurídica y material de cumplimiento de esta sentencia y lo pone también la Secretaría de la Defensa Nacional. Nunca mostraron una coordinación de esa naturaleza para las acciones de investigación y de búsqueda, como se está mostrando, para evitar que se investigue. Dicen ellos, vulnera la autonomía y las facultades constitucionales del Ministerio Público, porque la Constitución establece que el único facultado para investigar los delitos en este país es el Ministerio Público. Entonces dicen ellos, ¿cómo es posible que ahora un tribunal le está dando esa facultad a una comisión de investigación? Es decir, a los representantes, a los padres de familia y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Incluso acota al Ministerio Público en diciendo que el Ministerio Público no puede proponer líneas de investigación. Presentamos nosotros un recurso de inconformidad contra la resolución del tercer tribunal unitario. Se está tramitando este recurso y, por el otro lado, el mismo primer tribunal colegiado de circuito de Reynosa-Tamolipas es el que está revisando ahora la resolución que emitió el tercer tribunal unitario de circuito. Una vez que lo revise, el colegiado, independientemente del sentido de su resolución, será en última instancia la Corte quien determine. El pasado 19 de septiembre, el primer tribunal colegiado del 19º circuito validó la creación de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia para el Caso. Es un desgraciado, un asesino que nunca le ha importado el dolor ni el sufrimiento de nosotros los padres de familia. Nunca nos quiso ayudar, nosotros todavía queríamos y le decíamos, le pedimos que nos entregara a nuestros hijos, que nos ayudara. Nunca le importaron nuestras lágrimas, ni nuestro dolor, ni nuestro sufrimiento. Peña Nieto obstaculizó también, darle seguimiento a este caso, él nunca tuvo la voluntad política de en verdad hacer una investigación minuciosa. Entonces donde quiera que él vaya, va a ser señalado, siempre le van a preguntar dónde están los 43 y miles más de desaparecidos. Puro mentir y mentir al pueblo, hacia nosotros también. Estamos muy enojados, somos 43 padres de familia que hemos andado en la lucha. No quiso ser responsable, que le echaba la culpa a los narcos, pero él mismo es el narco. Que no hizo nada, que desgraciadamente lo único que fue fue perjudicar a nuestro país, que desgraciadamente hubo más desapariciones, más homicidios. No debería irse sin antes dar aclaraciones y si es posible, quedar atrás de las rejas por los sucesos que ha cometido y los dolores que ha dado. Se va sin pagar las consecuencias. Nunca he tenido confianza a ningún político, la verdad. Pues tenemos un poco de esperanza, esperando que él también pueda leer esos informes, ya no lo sé, los hemos mandado, para que los lea y sepa de qué le estamos hablando, ¿no? Pero yo también, definitivamente como todas mis compañeras y mis compañeros, la confianza se gana. Vamos a ver qué nos propone o a qué se compromete con nosotros, pues para seguir la búsqueda, lo que es importante, que queremos que regresen el GIEI. Tenemos toda esa esperanza de encontrarlos. Nos dijo cuando estaban los padres de familia en Iguala, pues él se comprometió, eso que él va a seguir la investigación. Sí, realmente sí, eso nos viene a fortalecer y nos sentimos más fortalecidos y con esa luz de esperanza de que con Andrés Manuel López Obrador, pues yo sé que no va a ser fácil, ¿verdad? La esperanza es grande, la esperanza es grande, la desconfianza existe. Fue el único precandidato que se mencionaba o se pronunciaba en sus mitines en que tenía que llegar a la verdad de Ayotzinapa. Entonces no lo veíamos con malos ojos, sino que teníamos un poco de esperanza a que un gobierno que en su momento no actuó, no tuvo nada que ver, quiera llegar a la verdad. Vemos voluntad de parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hemos tenido un diálogo muy fluido, principalmente con el equipo de Alejandro Encinas, pero bueno, hay retos también, no es tan sencillo. Yo creo que a medida que avance el diseño de una comisión de investigación, a medida de que se vaya tocando, toquemos base con el ejército mexicano, con la Policía Federal, ahí va a ser un gran reto de este gobierno. ¿Qué tanto va a estar dispuesto así, sí, a llevar a juicio a los militares? ¿Qué tanto va a estar dispuesto a llevar a juicio a la policía, a altos funcionarios de la Policía Federal o del gobierno que puedan estar excluidos de manera directa o indirecta? ¿Qué tanto va a estar dispuesto? Y creo que eso va a marcar un precedente de un gobierno distinto en este país, de una verdadera transición democrática, un gobierno distinto. El ejército mexicano y la Policía Federal. He soñado con mi hijo, lo he podido abrazar, lo he consolado. Donde quiera que estén los normalistas, donde quiera que estén los normalistas, que se sienta orgulloso de su padre Clemente, que lo ando buscando. Y no he parado de luchar. ¡Viva! ¡26 de septiembre! ¡A vosotros! ¡A vosotros! ¡A vosotros! ¡A vosotros! ¡A vosotros! ¡A vosotros!